Hola, soy Floribeth y en esta ocasión haré unas flores con botellas desechables. Para estas flores voy a utilizar esta parte de la botella. Primero que todo lo vamos a pintar con aerosol. Yo voy a hacer una flor roja y una amarilla. La verde es para las hojitas. De esta forma ya quedan las piezas pintaditas. Me gusta más pintarlo con aerosol porque a la hora de que uno las ponga en el jardín no se despintan con el agua. Te invito a suscribirte a dar campanita para que te avises cuando suba un nuevo video. Ahora con la ayuda del cúter y con mucho cuidado vamos a cortar esta parte de la botella. Yo lo que hago es poner el cúter en un solo lugar y giro la botella. Al final lo retiro con las tijeras. Estoy utilizando las botellas de Coca-Cola la cual trae estas marcas. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar una por una. Como les voy a mostrar. Vamos a cortar más o menos a un centímetro de distancia antes de terminar la botella. Así cortaremos todos. De esta forma nos va a quedar. Ahora vamos a ir doblando poco a poco hacia atrás. Todos, todos los pétalos de la flor. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer el corte de los pétalos. Es tan fácil. Solamente cortamos las espinotas de cada pétalo de la flor. De la misma forma vamos a cortar las dos. Porque la flor lleva dos pétalos. Solamente que esta no le cortamos. Lo de la botella vamos a cortar de igual forma. Pero dejándole el pico de la botella. De esta forma para poder montar la otra pieza. Luego montamos en esta parte de las hojas. De igual forma vamos a cortar el pico de la botella con el cúter. Siempre recordando tener cuidado de no cortarnos. Para las hojas vamos a hacer más o menos el mismo proceso de la flor. Es algo fácil de hacer. Y podemos hacer diferentes tipos de flores. Lo único que va a cambiar son los cortes. Pero es algo muy sencillo de hacer. Podemos hacer cualquier cantidad de flores que nos podamos imaginar. Yo les voy a mostrar esta girasol. Y les voy a mostrar como hacer también una pastora. Espero de verdad que les guste esta idea. No es mía. Pero me gustó mucho y quise compartirla con ustedes. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales. Instagram y Facebook como Creaciones Sangre. Así nos tienen que quedar las hojitas. Vamos a montarlas a ver cómo se ven. De esta forma se va a montar. Luego vamos a usar una de las tapas de la botella. Y usé un rayo de bicicleta que tenía para reciclar con la ayuda del taladro. Y mucho cuidado le hice un huequito en el puro centro a la tapa. Si no tienes taladro no hay problema. Calientas un clavo con una candela y solamente haces el huequito. De esta forma voy a poner el rayo. Voy a poner un poquito de silicón en esta parte. Para que se nos quede fijo. Ahora lo acomodamos. Lo dejamos secar. Vamos a pegar nuestra girasol. Con mucho cuidado vamos a ir poniendo un poquito de silicón. Ya que el silicón caliente deforma el plástico. Y de no quemarnos también. Vamos a ir armando la flor. Montaremos la tapa. Vamos a enroscarla bien. De esta forma nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer el centro de la girasol con un pedazo de foby. Yo lo hice con esta tijera pequeñita. Fui haciendo unos cortes pequeños a todo el largo de la tira. De esta forma queda. Ahora con la ayuda de la pistola de silicón. Y teniendo mucho cuidado. Vamos a enrollar toda la tira. De esta forma hay que pegarlo. Pero antes vamos a calentar esta parte con la plancha de ropa. La ponemos así para que esos cortes que hicimos se abran y se vean como si fuera el centro de una girasol. Ponemos silicón y la pegamos. Voy a forrar esta varillita con una tirita de papel crepe. Vamos a poner silicón y vamos a ir girándolo hasta forrar toda la varilla. De esta forma queda la girasol. También les hice una pastora. Es casi el mismo proceso. Son los cortes que van a cambiar. Estos pétalos los vamos a cortar de una por medio. O sea, la margarita la cortamos cada rayita. Este vamos a brincarnos uno y van a quedar de uno por medio. Como les estoy mostrando. El corte de la girasol era la punta. Aquí vamos a girar cortando la punta. Como les estoy mostrando. De esta forma hace el corte que vea que el pétalo sea un poco más grueso que la girasol. Hacemos los mismos cortes con la otra pieza. Aquí está el cambio de la hoja. Vamos a cortar en esta forma. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Lo único que cambia son los cortes. Esto fue lo que me gustó y por eso quise compartirlo con ustedes. Porque con diferentes cortes podemos hacer diferentes flores. Y muy fácil de hacer para poder decorar nuestro jardín y que se vea hermoso. Vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos con la girasol. Ahora vamos a hacer un centro diferente. Lo primero que hice fue tomar un poquito de crepe. Lo enrollé y le puse para que me sirviera como una base. Luego tomé crepe y tomé unas perlitas de bisutería. Y las envolví como les voy a mostrar. Le puse una gotita de goma blanca y la empecé a enrollar para que se pegara. Luego le puse una gotita más de goma. La esparcí y lo metí en la purpurina de color dorado. De la misma forma hice seis para hacer el centro de la pastora. Luego los uní todos con la ayuda de la pistola de silicón. Luego lo pegaremos en el centro de la pastora. De esta forma me quedaron. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.